¿Cómo se manifiesta el Islam en Buenos Aires? La obra dirigida e intervenida también por Mario Roberto Álvarez en su momento, ¿no es cierto? Y que van a encontrar también los minaretes, van a encontrar la mezquita propiamente dicha con el casquete, con el gineseo para las mujeres, van a encontrar la escuela, hay una escuela, hay un centro cultural, ¿no es cierto? Y es una estructura moderna de hormigón armado premoldeado, de manera tal que la arquitectura islámica tampoco no es ajena a los avances de la ingeniería civil, ¿no? Y de la evolución estilística también. Bueno, esto es un panorama muy básico sobre arquitectura islámica, acá vamos a poder apreciar que todo lo que vamos a ver dentro del centro cultural Reifad nos va a parecer un poco fuera de escala o muy rígido, porque por lo general vamos a ver toda una decoración premoldeada, no hecha artesanalmente sino industrialmente. Entonces es un fuerte contraste con lo que ustedes pueden ver cuando hagan su viaje por Medio Oriente o por Europa, donde van a ver una arquitectura islámica antigua basada en la artesanía. Acá es una cuestión, digamos, hecha en serie, modular, ¿no es cierto? Hecha, construida con las modernas técnicas de la ingeniería civil, hormigón armado premoldeado, pretensado, ¿no? Y en el interior también un esquema muy simple, donde ustedes van a encontrar, si van a visitas guiadas, van a encontrar, por lo general hay poca gente en los horarios de visita, no se ve mucha gente, porque la mezquita más activa ustedes la van a encontrar por la zona de San Cristóbal, ¿no? La calle Alberti, hay otra mezquita mucho más antigua, que responde más a la colectividad islámica de Buenos Aires, la zona de la avenida Jujuy y San Juan, donde hay una fuerte colectividad, ¿no es cierto? De comerciantes, históricos, ¿no? El islámico histórico está en torno de esa zona, de San Cristóbal. Pero les mostraba un poco el esquema de la mezquita Reifad, para que ustedes puedan, aparte que se puede visitar, que hay visitas guiadas, que ustedes van a poder ver sin ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.